Todos necesitan amor que nunca falla Tu gracia y compasión Todos necesitan perdón y esperanza Y un Dios que salvar Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte y vención Él la muerte y vención Aún en mis temores sé que me acertas Lléname otra vez Mi vida ofrezco y fresco Para seguir tus pasos A Dios A ti me rindo Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte y vención Jesús la muerte y vención De la muerte venció En la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Midos puede salvar Por siempre a toda salvación Jesús la muerte venció De la muerte venció Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre a toda salvación Jesús la muerte venció De la muerte venció Jesús en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Solo Dios puede salvar Por siempre a toda salvación Jesús la muerte venció De la muerte venció Así Señor Así Señor Tú puedes mover montes Solo tú Nos puedes salvar Señor Crece en nuestra fe Ayúdanos a siempre Enfocarnos en ti Que eres bueno Que eres grande Que nos amas Amén Amén